saludo mis hermanos dios los bendiga papa francisco acepta renuncia del prefecto de la secretaría para la economía recuerda suscribirte activa la campanita y comparte y dale me gusta el santo padre aceptó la renuncia por motivos personales del prefecto de la secretaría para la economía de la santa sede el sacerdote jesuita juan antonio guerrero se trata de uno de los cargos claves en la reforma financiera del vaticano el padre guerrero ha desempeñado este trabajo desde enero del 2020 en el comunicado oficial de la santa sede difundido este 30 de noviembre el vaticano indicó que el motivo de la renuncia es por motivos personales y el cambio será efectivo a partir del primero de diciembre del 2022 además el papa francisco aseguró sus oraciones por el padre guerrero y agradeció la dedicación mostrada en su servicio a la santa sede ya que consiguió poner en orden la economía fue un trabajo fuerte y exigente que dio mucho fruto indicó el comunicado del vaticano los invito a compartir y a mantener la oración por el santo padre dios los bendiga y 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 Gracias por ver el video.